Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual pues no vamos a continuar con la serie que estábamos haciendo en el canal y que todavía no había podido continuar porque mi ordenador me iba mal y todo eso de tier list pero como bueno, ahora tengo otro ordenador que va maravillosamente bien y por eso mismo estoy haciendo directos en Twitch y te lo dejo en la descripción, pues también podemos hacer el tier list de las películas del UCM así que bueno, yo no tengo mucho más que decir, vamos a meter la intro de Marvel, espero que no me pongan copyright así que bueno, dentro intro y empezamos Bueno, 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 aquí hay telita, aquí hay telita porque tenemos muchísimas, muchísimas películas así que vamos a darle, vamos a darle mi gente la primera película con la que nos encontramos en este tier list es Avengers y yo creo que, a ver, en best no la podemos poner en best pero yo creo que la podríamos meter en el grupo de Good, ¿vale? recordad que yo los tier list lo que hago es no solo los pongo por grupo, sino que dentro del mismo grupo los ordeno la siguiente película que tenemos en este top, pues sería El Increíble Hulk y no la puedo poner en el top básicamente porque El Increíble Hulk no lo he visto sé que me vais a matar, lo siento mucho, pero yo no he visto El Increíble Hulk la tengo pendiente, creo que me dijo Rubén de la tribu de Wakanda que os podéis suscribir a su canal si queréis que en Netflix estaba la película, pero bueno, yo todavía no me la he visto tenemos todo un verano por delante y la voy a acabar viendo pero yo de momento no la he visto así que por obvias razones no la puedo poner en este top después tenemos aquí el Capitán América, el primer Vengador yo creo que la voy a poner en Good porque me gusta mucho, me gusta mucho y creo que, no, la voy a poner por detrás de Avengers pero bueno, yo creo que en Good es un buen sitio para Capitán América 2 vale, tenemos aquí a Iron Man 2 que bueno, yo creo que en Like Evil está bien en Like Evil yo creo que está perfectamente la dejamos ahí en Like Evil y bueno, la siguiente película que nos encontramos sería Avengers Infinity War que yo creo que se va a Best es que Avengers Infinity War es una obra maestra ¿qué quieres que te diga? me encanta Avengers Infinity War así que se va al primero de Best y la siguiente película que nos encontramos sería pues Black Panther que la gran mayoría lo pondría en Good incluso habría gente que la pondría en Best pero yo, ¿qué quieres que te diga? la disfrute en el cine yo creo que está bien pero yo no la pondría al nivel de Avengers y Capitán América 1 así que la vamos a poner en Like Evil por delante de Iron Man 2 la siguiente película que nos encontramos en este top tier list es el Capitán América, el segundo Vengador ¿eh? el segundo Vengador ¿cómo aprovechar un error para hacer un chiste? perdón, perdón Capitán América, el soldado de invierno que obviamente por obvias razones se va a Best porque es una peliculaza lo mires por donde lo mires yo la vi en el cine era muy pequeño con la edad que tengo tengo ahora mismo 15 años creo que tendría 8 más o menos o 7 cuando la vi en el cine así que bueno, era bastante pequeño y la verdad es que me gustó bastante ahora después la he revisionado bastantes veces y la verdad es que 10 de 10 me encanta el Capitán América, el soldado de invierno una película con un tono la verdad maravilloso la siguiente película que tenemos por aquí es Ant-Man and the Wasp que yo lo siento mucho pero se va a Watt se va a Watt porque es que es una mierda no sé, no me gusta es que no me gusta Ant-Man and the Wasp es que la tengo... no me gusta me esperaba mucho más cuando la vi en el cine y qué quieres que te diga pues me parece una película de relleno para el UCM de relleno completamente así que se va a Watt la siguiente película que tenemos aquí es Thor Ragnarok y yo realmente la pondría... la pondría en good la pondría en good porque me gustó bastante Thor Ragnarok mucha gente me va a matar realmente estoy seguro de que eso o sea, mucha gente ya le habrá dicho venga, di Sly, venga tal yo lo siento mucho, es mi opinión me gustó bastante ya os digo, yo no he leído los cómics de Marvel seguramente Thor tiene otro tono pero bueno, realmente Thor Ragnarok me gustó bastante así que la vamos a dejar la última de good aquí tenemos Endgame que bueno, yo Endgame tengo dudas tengo dudas porque en el cine ha sido la película que más he gritado en el cine o sea, la he disfrutado muchísimo pero es que después con el paso del tiempo la vamos a poner en good por detrás de Thor Ragnarok yo creo que la vamos a poner en good por detrás no, por delante de Thor Ragnarok por delante de Thor Ragnarok no, por delante de Capitán América 1 no, por detrás de Capitán América 1 vale, es que tengo mis dudas ya os digo, yo esto no me lo he repasado antes de hacer el vídeo o sea, yo he tirado venga, vamos vamos a darle y bueno, realmente me gusta pero yo creo que podría haber sido muchísimo mejor y yo creo que esta película debería estar en best pero es que le falta mucho para llegar ahí deberían haber hecho una película de 10 y la verdad es que se baja bastante la nota yo le pongo más o menos un 7 por ahí va la cosa porque la verdad es que la cagaron bastante con esta película la batalla final es apoteósica eso lo va a decir cualquiera y a mí me encanta he gritado muchísimo en la batalla final pero qué quieres que te diga en sí la película falla el ritmo falla el guión no sé yo realmente la pondría en good por delante de Thor Ragnarok y ahí se queda después tenemos Guardianes 2 Guardianes 2 yo creo que me gustó bastante y la vamos a dejar por delante de Thor Ragnarok en good yo creo que está bastante bien me gustó así que yo la voy a dejar ahí hay mucha gente que dice se pasan con el humor yo cuando la vi me gustó bastante la disfruté así que yo creo que es un buen sitio para esta película después tenemos Thor 1 que bueno yo la voy a dejar en en no toquei porque está ahí no Thor 1 como que bueno es un no sé no me acaba de yo no la pondría al nivel de Iron Man 2 y de Black Panther así que yo creo que vamos a dejar Thor 1 ahí vale aquí tenemos a Doctor Strange que yo no he leído el cómic pero me parece una brutalidad de película y la vamos a dejar en best o sea Doctor Strange es una maravillosa película a mí me encanta puede fallar un poco el villano pero bueno realmente es una película que me encanta todas las habilidades de Doctor Strange para mí fue un gran descubrimiento como personaje y la verdad es que a partir del momento en el que lo vi en su primera película me encantó ganazas de Doctor Strange 2 la siguiente película tenemos la película que lo empezó todo la película de Iron Man y que bueno yo creo que se merece su puesto yo la pondría en good por delante de Guardianes por delante de Guardianes yo creo que ahí está bien y después la siguiente película que sigue este tier list sería la de Avengers la era de Ultron que bueno yo la voy a dejar en Like Iver yo creo que Like Iver es un buen nivel para la era de Ultron falla bastante el villano yo la dejaría en Like Iver en Like Iver y ahí se queda la siguiente película que tenemos por aquí sería la película de Guardianes 1 y que yo la pondría bastante bastante alta la verdad me gusta bastante y estoy por ponerla en Best yo creo que la voy a poner en Best me encanta me encanta me encanta así que la ponemos en Best y vamos a seguir con la siguiente película que sería Civil War yo creo que Civil War se merece su puesto de good lo dejamos por delante de Endgame no por detrás de Endgame es que estoy ahí con la duda de gente estoy ahí con la duda no sabría que decir o sea me vais a matar me vais a matar yo la voy a poner por delante por delante de Endgame por delante de Endgame yo creo que Civil War está ahí en su puesto por delante de Endgame y ahí se queda matadme en los comentarios ponedme dislike si queréis pero yo Civil War la pongo por delante de Endgame Capitana Marvel bueno a ver Capitana Marvel es una película que está ahí ¿no? está ahí bastante flojilla yo la pondría en Notokei Notokei es bastante flojilla me gusta el personaje pero creo que el tercer acto falla bastante y el segundo acto también el primer acto la verdad me gusta bastante el primer acto de Capitana Marvel yo creo que está bastante bien pero en el segundo y sobre todo en el tercero decae muchísimo la película así que la vamos a poner en Notokei y yo creo que ahí está correcto para esta película la siguiente película que nos encontramos en este Tierly sería básicamente la película de Ant-Man que yo la pondría pues bueno Like Aibol ahí está bien la última de Like Aibol y yo creo que nadie me va a poner pegas no la dejaría en Notokei pero bueno yo creo que nadie me va a poner pegas en que la dejemos en Like Aibol Spider-Man Homecoming mucha gente hatea esta película a mi pues que quieres que te diga pues está ahí realmente para ser una película de Spider-Man bastante bastante flojilla o sea una película de Spider-Man para mi debería ser best pero sinceramente se queda bastante atrás y yo la voy a poner por delante de Ant-Man pero yo creo que es que le falta mucho a Spider-Man le falta mucho a Spider-Man y no la puedo poner por encima de de por ejemplo Avengers la era de Ultron yo creo que la voy a dejar ahí en Like Aibol y ahí se queda porque una película de Spider-Man tiene que ir más allá y esta película no va más allá Iron Man 3 pues bueno Iron Man 3 la verdad es que la revisión hace bastante bastante poco y lo del villano es una cagada completamente es una cagada yo creo que la vamos a poner en un dump yo creo que en dump está bien así completamos todos los puestos y yo creo que es que Iron Man 3 es que es que madre mía lo que hiciste que hiciste que hiciste que hiciste pero bueno por lo menos tiene un buen final yo creo que el final está bastante bien de Iron Man 3 a mi me gusta y sobre todo decir que está guay el tener por primera vez el tema de Iron Man que creo que lo presentan en Iron Man 3 yo la voy a poner en dump pero es que es que es que es que Iron Man 3 es que ay que desgracia después tenemos Thor 2 que bueno realmente a mi me gustó que quieres que te diga a mi me gustó Thor 2 y yo la pondría realmente por delante de en la Ikea Ibol estoy por ponerla delante de Ant-Man pero yo creo que por detrás no por delante por delante por delante yo creo que por delante de Ant-Man yo creo que ahí está bastante bien Thor 2 yo la pondría ahí después tenemos aquí a Spiderman Far From Home que a mi me gustó y que bueno yo la pondría realmente bastante alta la pondría en Good por delante de Iron Man 1 yo creo que ahí está bien y bueno como Hulk no la hemos podido poner yo la voy a dejar en no la voy a dejar en ningún sitio ahora no me deja volverla a poner bueno pues Hulk la voy a poner aquí bueno voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa porque yo creo que esto ya es un poco abuso para para Ant-Man la vamos a poner a Ant-Man ahí y aquí voy a poner no la he visto no la he visto y así pues bueno yo creo que quedaría un tier list completito que quieres que te diga yo creo que lo hemos puesto todo bien yo creo que bastante gente podrá estar bastante de acuerdo con este tier list porque bueno yo creo que pues mi opinión es un poco bastante general ya que no he leído los cómics no conozco tanto los personajes así que yo creo que pues este tier list tampoco se enfadará tanto como el de Star Wars que os enfadasteis conmigo con episodio 8 a mi episodio 8 me gusta yo lo siento mucho pero bueno simplemente quiero deciros una cosa y es que yo estoy a topísimo en Twitch y estoy haciendo bastantes tier list allí en Twitch así que os lo dejo en la descripción para que vayáis a seguirme y no perderos nada del contenido del canal también de Twitch os recuerdo que me podéis seguir y os recuerdo que si tenéis Twitch Prime si queréis podéis suscribiros ya sabéis que eso me llega dinero a mi y pues eso es un gran apoyo para este canal y el canal de Twitch así que bueno esto habría sido todo espero que os haya gustado este vídeo si es así ya sabéis un buen like y me gustaría que apoyaseis bastante este vídeo si os ha gustado ya que si llegamos a 75 likes voy a hacer el tier list de todas las películas de DC así que dadme un buen like para que podamos hacerlo en el canal os voy a dejar por aquí para suscribiros si no os habéis suscrito para no perderos nada del contenido del canal y tenéis por aquí un vídeo que seguramente os interesará nos vemos en el próximo vídeo y que la fuerza os acompañe y chao chao he hablado